Me solta, me solta, me solta, me solta Hoy he venido para recordar Lo que un día fue más que una amistad entre dos Así que escucha esta canción Nunca hubo nada que no intentara darte Promesas forjadas que con tu adiós sepárate, sepárate Tan solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y decorar Cada sonrisa fiel que te robé Como entre besos verdos Grababa fuego en mi piel Ay, besame una última vez Grababa fuego en mi piel Ay, besame una última vez No, no, no Tan solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa fiel que te robé Como entre besos mi ser Grababa fuego en mi piel Porque he perdido la razón Sin ti Porque me quema el corazón Sin ti Porque se ha roto mi alma No, sin ti Sin ti Sin ti Porque he perdido la razón Sin ti Porque me quema el corazón Sin ti Porque se ha roto mi alma No, sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti